Contra Mane, hay contra Terry en Town and City, ¿cómo lo ves tú? ¿No puedes hablar? No manches, bueno, como quiera voy a narrarlo yo Dash Attack por parte de Peter, Mane con... Aquí cayéndole en su trampa, ambienta un Power Wave Ahí le intercepta con ese Back B, no sé cómo se le llama, yo le estoy diciendo Back B Y Mane tratando de landear con el Nerf para poder meterle un combo Dash Attack No intercepta nada, un poquito de juego neutral Mane, le encaja a Zephyr Y aquí en una situación, un poquito de... ¡Oh! Y Mane se equivocó ahí y metió ese Fmash que le está saliendo un poquito caro Se logra recuperar, Dauntil, Dauntil para presionar Jab, Jab a Power Down que es el combo más difícil de hacer para todo Fue Smash Ese Eiter que le salió caro, le salió muy caro Dauntil a Side B Y se llevó el Stock de Mane Le damos juego a favor de Peter Se de Back B aquí, tres veces y le hace Jab, Jab a Power Dunk No se lo alcanza a llevar obviamente, es muy pronto Y Side B, no, este F-Tilt a Side B Y una vez más aquí Kaisen con los combos Peter ya, ya Peter Se inclandea con SNR y le mete el combo de Fer Uy, buen parry, lástima que no entró nada Peter aquí tratando de conseguir algo que se pueda llevar rápido el Stock Mira, ya se los digo, y se llevó el Stock de Mane con ese Dauntil a Side B Muy bien, Dash Attack por parte de Mane Y intentó Echegardear pero tristemente no pudo, ya Ike no se presta mucho para eso Y Dash Attack, no entra, NER Edmash se habrá equivocado, trató de leerlo No sé, pero le pudo haber salido muy caro ese Dash Attack Ese Power Geyser muy fuerte, otra vez tratando de conectarlo Para llevárselo muy rápido Ya sabemos que esos Specials de Terry matan demasiado exageradamente rápido Y Mane jugando con los NER Le mete un Backer que no se lo lleva lo suficientemente Ya tarde, ya considero que sea tarde para que se lo pueda llevar ya con un Backer Y... Peter sacándolo Muy buen Echegarde, perdón Y aunque fue por la parte de atrás se lo llevó Ya un poco tarde, ya Mane ya está en 93 Peter todavía tiene ventaja de Ultra Stock Ya es un poquito complicado que la Saki ya lleva a Power Dunk Y no se lo lleva ya que Ike está gordo Y landea muy bien en esa plataforma Dauntil, Oper, otro Oper No, tenemos Fair, otro Fair A Mane ya le salió el instinto aquí Trata de conseguirle más y más y más NER a Backer NER Otro Backer Uy, yo creía que se iba a ir por el Oper El Power Dunk Y se lo lleva con el Backer Le logra hacer un... Creo que fue Zero to Death No estoy muy seguro Mentiría si se los aseguro NER a Buster Knuckle me parece Se recupera muy bien Mane Y ya fue... Ya se lo llevó, ya Estaban jugando muy bien los dos Mane Estaban regresando la partida Pero tenemos juego a favor de Peter ¿Cuánto van? ¿1-1? Ok, perfecto Gracias Diego Y tenemos juego en Town & City ¿Se van a quedar igual? ¿O van a cambiar? Terry Ike Una vez más Y... Tenemos juego, señores Tenemos juego Terry Ike En... ¿Dónde escogieron? ¿Dónde fue? ¿Dónde escogieron? Tannan City, sí Tannan City Terry Ike Y... Tenemos... Iniciamos con el juego neutral Peter En tratando de entrarle con ese Side B Tan seguro De la variación hacia atrás No estoy seguro como se le diga Side B O Back B Así que perdónenme Perdónenme la ignorancia Por esta vez Jab, jab A Up B Por parte de Peter Tratando de entrar también luego Con ese Dash Attack Aviento Power Wave Y... Le logra interceptar ese Side B Peter cargando un... Un F Smash Tratando de leer No sé qué Y... Aviento otro Power Wave Le hace un F Throw Mane se recupera Muy buen Down Tilt A Side B Y se lleva el Stock de Mane Ok Sabemos que Ike No tiene ningún problema Para llevarse las Stocks Es un personaje que Sinceramente es muy fuerte Muy poderoso El problema de Ike Es que... Es muy lento Y bastante Gimpeable Tenemos un Fair aquí Eso es Gimp Eso es Gimp O no No es cierto Hablé de más Hablé de más Y... Podemos ver que aquí Peter se logra recuperar De la manera más óptima Sinceramente No esperaba que se pudiera Recuperar Uy... Casi se lo lleva ahí Mane Muy buen intento De un Set Up Y se lo lleva En esta ocasión Con un Fair Ok Tenemos un juego Un poco parejo Mane lo irá a regresar Lo irá a regresar Ya había Power Dunk Y se regresó Con ese Side B Avienta un Power Wave Mane le hace Parry Un poco más de juego Neutral Fair Y no tenemos Ningún tipo de conversión Regresa una vez más Ya había Power Dunk Otra vez Mane regresa Una vez más Buen Spot Dodge Muy buen Spot Dodge Disipando que Peter Iba a hacer grab Power Wave Y... Más de juego Neutral Neer A Fair A doble Fair Uy... Trato de llevárselo Muy pronto Muy pronto Mane No seas grosero Neer Uy... Intentando leer Que iba a landear ahí Se dio cuenta Y dijo No, 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 no No te vas a llevar Mi Stock Tan pronto Buen Fair Para interceptar ¿Verdad? 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 No sé Y se logra recuperar Mane Ok ¿Quién sabe si hay gente que todavía no se lo sepa? Y ese backer se logra llevar la vida y el juego de Mane Ok Tenemos 2-1 favor de Peter Ok ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se irán a ir? Hagan sus apuestas señores Se van a Battlefield ¿Habrá algún cambio de personaje? Tenemos Ike nuevamente Y Terry Vamos a ver qué tal le saldrá Esta decisión A Mane Iniciamos el juego Tenemos tiro en la casa del boxeo señores Y Tenemos neutral Más neutral Nadie quiere entrar Y acaba de entrar Upper a Up B Combo de 31% Me parece No sé si le pegó Ok Aquí Interceptándolo No dejando que caiga Upper a Up B Ya tenemos 83% Con Mane Y lo cual es bastante Para ya estar iniciando Y se lo trata de llevar El grosero Se lo trata de llevar En 17 Y se logra salir con el SDI Lo traicionó Lo traicionó eso Mane taunteando Lo traicionó Fue triste Fue triste Tenía toda la ventaja Y ahorita Mane Está jugando Para que no le entre O está huyendo de él Como ustedes quieran verlo Está huyendo de él Cosa que está Completamente bien Es perfecto Le mete ese Side B Que nadie se espera Sinceramente nadie Espera a ese Side B Nadie quiere entrar Otro Side B Y se nos fue muy alto Se nos fue muy alto Pero no se veía Como se fuera a morir Utilizó el armor De el Iter Y Muy bien Se lo lleva Con ese Side B De True Side B Da otro A Fair Intenta meter otro Fair Lastimosamente No conecta Y Iter bastante concentrado Bastante decidido A ganar Y Esa traición Que le hizo Su personaje Le pudo haber salido Caro Ahorita vamos a ver Si le regresa El juego Landea Pero no fue lo suficientemente seguro Le mete un combo Y Mane recuperándose Uy es cierto Será mis input Quien sabe No les puedo asegurar nada Iter Y Landea Peter aquí Campeándole un poquito Para que no entre Ok ya se nos va a ir Nuestro amigo Diego Que tristemente No puede hablar Tristemente Nuestro amigo Diego Está enfermito Y Mándele todas sus buenas vibras Por el chat Por favor Es buena persona Y vamos a seguir Narrando este juego NER Uy Lerdoch Pero no Conectó El setup No conectó El setup Y aquí tratando De cubrir la orilla Y Litter Lo salva De que lo pueda Hgardear con ese Dash attack Ok Backthrow Y Casi se lo lleva Casi se lo lleva Casi El iba decidido A tirar ese Downer Y Rueda Le conecta ese Power wave NER A Fair Y hubiera Tiro por el upper Sinceramente Me parece que ya conectaba Y bueno Eftil se lleva El stock Y el juego De Peter Aquí tenemos Y va llegando Ya Nuestro gran amigo Kids Nuestro amigo Kids Kids viene enojado Ja 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 ya me desquite Por que vienes enojado Kids Platicanos Efe Porque quedé Bien bajo Quedé 12 Creo Ah Yo ni entré Top 16 Ja 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 Ok Tenemos Un juego Aquí En Yoshi's Island Nuevamente Los mismos Personajes Y Azo otro Va Para que veas Quede bien bajo Me esperaba más de mi mismo A decir verdad Si debemos entrenar más Sin duda Es que también he pecado de no entrenar últimamente He traído por ahí Unas cosillas por hacer ya sabes La uni Y le logras sacar ese stock muy temprano Muy muy temprano No se como lo consideres tu Uy trató de llevárselo Mucho Se lo pudo haber llevado Tenemos como Y se lo quiere llevar Se lo quiere llevar Mane va decidido No se como lo ves Ve su cara de concentración Va muy decidido Ok aquí Peter campeando un poco Haciendo que no entre Dice no vas a ganarme No vas a llevarme Pero Trata de recuperarse Y no Era obvio Era obvio que iba a pegar Si Del backer de quien Ya se llevó un juego Ya se llevó un juego Con ese backer Al opi no se No recuerdo Pero si Con el backer Ok muy buen Down till Side beat True Y Uy no Se movió Por la inclinación del mapa Yo pienso No estoy seguro Pero Muy buen parry Y casi se lo lleva Con este up smash Ahora vamos a actualizarnos Aquí con el juego Nera doble Nera Y Muy bien Lo castiga con este dash attack Trata de Impearlo Trata de Shkardearlo Y Nera Offer Claro Claro que se lo lleva La compilita de Leo De esos Ix que no hay en mi casa ¿De donde? De esos Ix que no hay en mi casa Dice Maniche Ah Pues la verdad es que Este hombre es Creo que yo Es el mejor Ix de Querétaro Entonces Si sin duda Tiene muchas cosas que dar Está muy roto este hombre Si bastante De las pocas veces que he jugado con él Me ha Me ha ganado muy feo No traigo banda Ayúdenme Ok Vamos a actualizarnos con el juego Y Y tenemos juego neutral Peter no quiere que entre Mane Va decidido a ganar el juego Down till fair Trata de que no entre No entre Espaciándose Peter Le mete ese dash attack Y lo saca Power wave La paciencia Ve la paciencia Está fakeando Las entradas Para esperar la reacción Del enemigo Uy Y se ver Estuvo cerca de conectar Nerner Eso hubiera sido catastrófico La Leo Nerner Aoper Estuviera Eso Lo vas a leer Lo vas a leer Sí Adiós 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 Muy buena Muy buena Estuvo muy parejo Un juego bastante parejo Y Era de los dos Sinceramente Muy bien por parte de